crucifixión 3.85 antonio saura óleo sobre tela colección particular antonio saura nació en huesca y vivió con su familia en madrid valencia y barcelona de muy pequeño su padre ya le llevaba al prado museo donde se fijaron en su imaginación los cuadros de diego velásquez y francisco de goya la crucifixión de 1631 de velásquez se convirtió en una de sus principales fuentes de inspiración en 1947 convaleciente de una larga enfermedad aprendió a pintar por sí solo sus primeras obras muestran la influencia del surrealismo en 1954 al instalarse en parís se puso en contacto con miembros importantes de este movimiento al cabo de dos años volvió a españa y empezó a trabajar en un estilo mucho más expresionista en 1957 fue uno de los fundadores en madrid del grupo el paso que popularizó el informalismo en españa sauro saura fue evolucionando hacia un estilo cada vez más duro y sus pinturas monocromas siempre atormentadas y los óleos oscuros y expresivos de su madurez densos y de múltiples capas recuerdan las obras más sombrías de goya la fascinación de saura por la crucifixión de velásquez no le abandonó desde su juventud su primera crucifixión es de 1957 y la última de 1996 todas son diferentes pero con rasgos comunes en vez de pintar la figura de cristo saura siempre pinta a gente anónima distorsionada para ilustrar la tragedia de la humanidad crucifixión 3.85 es una simple cruz sobre fondo blanco con toques densos de pintura amarilla y gris que delimitan la figura se trata de una obra impresionante que difícilmente puede dejar indiferente a nadie